Hola chicos, hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que vean muy bien, soy Farrell y por fin continuamos con el modo universo de WWE 2K6 y este número de 2K16 para los amigos Bueno chicos, después de la tontería que tenía que soltarla, si Farrell tenías que soltarla, es así chicos Continuamos con el modo universo, estamos en la liga de los rookies, en la liga de los novatos por así decirlo Y continuamos con esta grandísima serie, nuestra querida amiga Bayley, la campeona actual de la NXT, se va a enfrentar a Sam & Ray, recordad que ahora mismo tiene una rivalidad Y en el anterior combate, Sam & Ray le dejó claro a Bayley que por ser campeona no se iba a rajar ni muchísimo menos y ganó nuestra querida campeona Un momento chicos, porque o sea, se me ha guiado el cable de una manera bastante peculiar, vale, ahora sí ya está, combate número 2, combate de rivalidad Se enfrenta nada más y nada menos que Finn Balor y Sami Zayn, es decir que Finn Balor es el campeón y Sami Zayn es el aspirante contra The Baudelians Bueno, contra Simon Gott y Halden Inglis, combate que por supuesto lo simularemos porque los tag teams se hacen realmente largos Pero ojito, porque en este combate va a pasar algo entre Sami Zayn y Finn Balor, no me cabe la menor duda Que sean rivales y luchen en el mismo ring y además en la misma esquina es bastante peculiar, cuanto menos Combate número 3, Sido Itami contra nuestro querido amigo Sinkara, lucha, lucha, lucha Combate que ahora mismo he de decir que me apetece muchísimo y por supuesto jugando a favor de Sinkara Que de recordar que está lesionado en el anterior SmackDown que luchó contra Big y chicos se dislocó el brazo y aún así terminó el combate Por lo que tenemos que decir que Sinkara, joder, ole tus huevos, madre mía Combate número 4, Rhyno contra Baron Corbin, menuda malas moles estos dos luchadores, o sea, este combate va a hacer que el estalló se caiga Combate número 5 y el evento de la noche, Apollo Crews contra Samoa, luego estos dos tienen una rivalidad bastante dura y veremos como termina Así que chicos, sin más dilación vamos a comenzar el capítulo de hoy, por supuesto simulamos el Finn Balor y Sami Zayn Y a ver, obviamente va a ganar el Finn Balor y Sami Zayn, por supuesto Se ha ido a la tensa rivalidad entre Sami Zayn y Finn Balor, obviamente estaba claro que iba a pasar algo Creo que no me especifica, voy a mirarlo en un momento chicos porque me gustaría saber que ha pasado No me lo especifica, pero seguramente Finn Balor o Sami Zayn se hayan golpeado entre ellos en algún momento del combate Y eso pues, no mola sin un tag team Comienza ahora sí chicos el capítulo, vamos a darle caña a Bayley contra Samurai Hacemos que el impulso se vuelva rápido, quitamos las entradas y muchísima caña, vamos a ello He de decir que Bayley, ¿cuántas veces estoy diciendo? He de decir, Bayley estaba invicta hasta que Samurai por fin encontró la clave, encontró el botón para desactivar a nuestra querida campeona Y le ganó, por lo que seguramente Bayley hoy busque la revancha y dejarle claro a Samurai que, bueno, le puede ganar una vez Pero dos, va a ser que no Ya veremos qué pasa de decir que esta... ¡Es decir, basta de decir! ¡Basta de decir! ¡Es decir, tío! ¿Qué me pasa hoy con la palabra de decir? O sea, nunca la digo y la voy a decir hoy en todo el capítulo que es bastante perturbador Vale chicos, vamos a hacer nada más y nada menos que... Samurai, madre mía, cuidado aquí que Samurai quiere llevarse su segunda victoria consecutiva Recordad que, no sé cuándo será el pay-per-view de la NXT Pero Samurai ya tiene una opción por el título contra Bayley Y en el pay-per-view va a intentar quitárselo, no me cago en la menor duda Ahí está lo a reversa de nuestra querida amiga Samurai Con un pintazo contra Bayley que aprovecha para lanzarla contra la esquina Bayley va a volver y... Crossline que fallamos y hace que nos golpeemos nuestra querida garganta contra la cuerda Ahí está Bayley, aprovecha nuestro falla, nos levanta y va a hacer un suplex Que creo que no lo hemos parado ¡Lo hemos parado, sí señor Samurai! ¡Da la vuelta a la tortilla! ¡Perfecto Samurai, celebralo porque acabas de dejar muy mal a Bayley Ahí está Bayley, ¿pasa algo tía? Cuidado aquí porque Bayley otra vez a aprovechar Nos lanza contra las cuerdas, creo que lo podemos reversar ¡Eso es bombazo por parte de Samurai! Volvemos a celebrar lo que pasa Bayley Estás bastante mal en el combatido Y esto no es una campeona ni es nada Ahí está, vamos a hacer un poquito de baile De momento... Vale, iba a decir que Bayley estaba ganando el paso Pero va a ser que no, Bayley sabe bailar mejor que nuestra querida amiga Samurai Y lo demuestra, ahí está, vale Cuidado porque Bayley es buena O sea, dentro de las luchadoras de la NXT es la mejor Por algo es campeona Obviamente Así que por supuesto no hay que tener ningún recordimiento contra esta luchadora, ¿vale? Lanzamos otra vez contra la esquina A ver si esta vez no fallamos Esta vez... ¡Otra vez el crossley! ¡No fallamos! A ver... ¿Cómo diablos paramos esto, tío? ¿Cómo diablos lo paramos? Es que es una locura, tío Lo de Bayley es una locura Intento, de verdad, de verdad Que intento... Intento luchar contra ella Intento plantarle cara Pero es que está muy rota, tío ¿La paramos? Vale, la paramos, bien Como me haga el finisher se ha terminado Está demostrado que cuando Bayley hace el Bayley to Bayley El combate se termina Así que por favor que no lo haga Porque si no... El combate se ha terminado En serio, fuera coñas, chicos Ese finisher está muy, pero que muy fuerte Ahí está Samer y puede celebrarlo, por favor Que le dé tiempo a terminar la vacilada Madre mía, ahí está Bayley Bayley nos lo está dejando muy claro, ¿vale? Lanzamos contra la esquina Vamos, Samer Vamos a ver, déjase lo claro Que se coma la esquina Perfecto, ¿vale? Ahí está, coge carrilla Y Bulldog por parte de la rubia Que va a aprovechar para subirse a la tercera cuerda Uno se puede subir a la tercera cuerda, Samer ¡Qué raro! Nos lanzamos desde la segunda Perfecto, tenemos un movimiento personal Hay que aprovecharlo, chicos No podemos fallarlo Ahí está Dime que no lo falla, Samer, por favor Vale, no lo fallamos ¡Grandísima! ¡Grandísima! ¡Madre mía! Qué grande es nuestra querida amiga rubia Con cuenta incluida Por supuesto Madre mía, cómo ha molado la cuenta, ¿eh? ¡Guau! Vamos a verlo ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, tío! ¡Con qué chulería, eh! Hace la cuenta Samer, ¿qué se piensa esta tía? Vale, lanzamos esta vez contra la cuerda En este caso Billy se va a quedar No me acaba la menor duda Vale, crossline Un crossline ¡Joder! Ya tocaba Porque habíamos fallado dos seguidos Vale, nos volvemos a lanzar Perfecto Vale Ok, 84% de movimiento personal con esta vacilada 96% ha subido una maldita barbaridad También es cierto que Que las vaciladas de Sameray son muy largas Así que es normal que, bueno Me aumente tanto en el movimiento personal Vale, lanzamos contra la cuerda Bailey vuelve ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Qué grande eres, Samer! ¡Qué grande eres! Puede que la futura campeona de NXT ¿Quién sabe? Yo ahí lo dejo, chicos Movimiento personal No lo vuelve a fallar No lo vuelve a fallar Otra vez, ahí está Segunda vez consecutiva Que lo hace a las mil maravillas Y vamos a probar la cuenta incluido Que además mola bastante Le da un toque de chulería Que a mí me gusta Ahí está Vamos, árbitro Hazle la cuenta Dos Tres ¿Qué me estás contando, Bailey? ¡Oh! ¿Qué me estás contando? No, 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 no Por favor, que no sea de movimiento personal Dime que no lo es No lo es Pero los jóvenes nos lanza volando Hemos parecido por un momento Un maldito avión Vale, va a probar la cuenta Mmm... No deberíamos tener problemas ¡No! Vale, grande Grande, grande Samer Por un momento chicos Pensaba que perdíamos Poquita broma Vale, Bailey no se lo cree Está en una maldita pesa de DJ Cuando se da la vuelta Samer Está esperando para... ¡Felicero! Ahí está Patadón, patadón, patadón Ahí está, me gusta la repetición Patadón Patadón Y no hay más patadones ¡Cuenta incluida! Vamos, ya está, compadre Se ha terminado 1... 2... 3... Samer Rey Gana por segunda vez consecutiva A Bailey Puede que el reinado de nuestra querida amiga Se esté terminado y esté en las últimas Bailey, querida amiga Te voy a decir algo Cuenta las horas con el título Porque se te están agotando Yo ahí te lo dejo caer Perfecto Samer Grandísima Siguiente combate Vamos a por ello Sin cara, perfecto Vale, a ver, sin cara ¿Qué haces hoy? ¿Lo lograrán? Es un luchador duro Ya te lo aseguro yo Pero bueno, tú también eres bastante bueno No me caballan en menor duda Déjalo claro Ahí está Lanzamos ahí Dideo Itami Contra la cuerda Perfecto Dideo Itami Vuelve Y... Nos gana... Nos gana este tiempo Con un shoulder block Vale, ahí ya está Lo aprovechamos Lo lanzamos contra la cuerda Sin cara va corriendo Y madre mía Hoy no es el día de los cross line O sea, está claro chicos Hoy los cross line No funcionan Están de vacaciones Madre mía Patadas sucesivas Por parte de sin cara Que termina con un huracan rana Increíble Vale, a ver Vamos a intentar dejarle Contra la cuerda Va a ser que no Y Dio Itami va a aprovechar Para tirarnos a la lona Vale, tenemos reversa Vamos a ver si lo podemos aprovechar Perfecto Sin cara se va fuera del ring Algo que no es común En él realmente Porque es un luchador sucio Pero bueno, sabe que quiere llevarse el combate Y va a hacer todo lo posible Para llevárselo Patadón en toda la cara Por parte de Dio Itami Y huracan ranas De huracan ranas Va la cosa Por parte de nuestro amigo de Tokio Vale, para luego no lo vas a parar Porque no tiene reversos Así que no lo pares Tan que Dio sin cara Que no puedes Otra vez super por parte de Dio Itami Que joder Nos está haciendo sufrir un poquillo Las cosas como son Otra... DBT Os estáis dando cuenta Que más o menos Dio Itami está haciendo Los mismos movimientos Que sin cara Es bastante peculiar Y bastante curioso Vale Va por 6 Bueno, podemos levantarnos Ok, perfecto Sin cara, coge cara Dio Itami, Dio Itami Ahí está Nos lanzamos Vamos sin cara Es lo bonito Eso no es bonito Sin cara Eso es un maldito fail Pero bueno, no pasa nada Chico Acabas de comenzar el combate Estás calentando No hay ningún problema Mientras ganes Todo está bien Ahí está Nos lanzamos desde la tercera cuerda Por lo menos vamos a intentarlo Nos subimos Y sin cara Coge altura para Reven Tal va a ser que no Porque Dio Itami No es lo Reven Cuidado porque tiene movimiento personal Y eso no me gusta Uh Vale, nos lo va a intentar hacer Nos lo va a intentar hacer Y eso no me gusta un pelo gente Sin cara páralo Sin cara páralo Vamos que grande eres Sin cara que grande eres Momento personal Oh tío Habría sido Había sido La maldita clave tío Después del momento personal Que hubiéramos hecho nosotros En nuestro Hostia Habría sido Un golpe sobre la mesa Pero bueno No pasa nada Por lo menos le hemos robado el movimiento personal Que es bastante importante Que nos está reventando Bueno si chicos Ya lo sé tengo ojos Lo estoy viendo Val sin cara páralo Bien grande eres grande sin cara Eres muy grande Vale Joder es que además tiene finis El tío es un problema ¿En serio? Tío Muy bien No Idiota a mi como que Va de sobrado Y directamente dice Vamos a hacerlo bonito Cojo carrilla Y reviento sin cara Bueno pues Idiota a mi esto Te va a costar caro Acuérdate lo que te digo Esto te va a costar muy caro Oh Pobre sin cara tío Estás haciendo mucho daño El combate de hoy eh Dudo bastante que gane Pero bueno quien sabe La W es pura magia chicos Y puede que de repente Nos llevemos una sorpresa Pero Difícil eh Ya os lo digo Vale Lo regresamos Perfecto Ahí está Es que es lo que digo La W es maldita magia chicos Levanta 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 que te vas a comer Un maldito movimiento personal Como la copa de un pino hermano Ahí está En serio Pero porque no lo hace tío Está dormido sin cara O sea Joder el 2016 Está sintiendo bastante mal Yo creo que todavía sigue de resaca o algo Porque si no No lo entiendo Me estoy cabriando tío Si me estoy cabriando bastante Porque está cometiendo errores No se si es el mando Si el jugador Si soy yo Pero tío Sin cara Despiértate Colega Es que joder Me estoy cabriando Si y ahora os estáis descojonando También lo sé Bueno Reversamos el finisher Y por favor no falles ahora Gracias Ahí está madre mía Vamos Perfecto En serio Es increíble que sin cara Ha hecho el finisher Todavía no me lo creo gente Hazte la cuenta por favor Quiero terminar con esta pesadilla de combate Uno Dos Tres No se como sin cara se ha llevado el combate O sea No tengo ni idea chicos Todavía lo estoy Lo estoy asimilando Lo estoy Es que ha sido muy raro este combate Ha fallado de todo Y al final El desgraciado se ha llevado el combate O sea Poquita broma Bueno sin cara Felicidades tío No te lo mereces eh Tengo que ser realista Y hemos hecho un combate muy triste Y vamos a darle caña Baron Corbin Contra Rhino Comienza el combate chicos Vamos a hacer nada más Y nada menos Que Un momento Voy a ponerlo en rápido Perfecto Vamos a hacer nada más y nada menos Que Baron Corbin Perfecto Vale Corbin La cuenta vale en cualquier lugar De acuerdo Lo mismo para Rhino Así que ambos pueden Pueden terminar el combate En cualquier momento La verdad es que los Falcon Anywhere Me gustan bastante tío En serio Rhino De verdad es tan guarro Que ya coges una silla ¿De qué vas tío? ¿De qué vas? A ver ¿De qué vas? Para empezar este martillo Lo dejas en el suelo ¿De acuerdo? O sea no vayas de flipado Porque te estás enfrentando Al maldito Baron Corbin Y el mazo ya Ya que he visto que estabas tan rápido Pues bueno Lo voy a coger yo también ¿En serio Baron Corbin? Bueno pues coge el bate Que te queda como mejor Pero tío Se le está yendo la maldita Oya Rhino Ya ha cogido un martillo Ha cogido una escalera Tío Rhino Contrólate No se si te caigo mal o algo ¡Oh! Golpeamos adentro sin querer Ostia cuidado aquí Porque puede haber descalificación Lo hemos metido con el maldito bate Espino va a estar buenísimo Por parte de Baron Corbin Esperemos que el árbitro no esté enfadado Adentro era la coña Era broma De acuerdo el árbitro no te enfades Vale ahora si el bate no lo fallamos Vamos a dejar al Rhino Para el arrastre Vamos ¡Oh! En serio me lo para Vale no pasa nada No pasa nada Cuidado aquí que me he golpeado con el bate Me ha golpeado con el bate Chicos no pasa nada No hay ningún problema Lo vuelve a coger No se porque lo ha dejado en el suelo Se le va la olla bastante al Rhino Pero no deja de golpear ahora mismo Con el maldito arma Y eso me va a hacer bastante daño Y a la larga pues voy a sufrir tío Vale lo reversamos Perfecto Hemos estado más rápido No se iba a volver a golpear Pero por lo menos lo hemos reversado a tiempo Vale Rhino por favor No 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 Esto me va a hacer mucho daño Bomba Bomba contra la maldita escalera Bueno cerca de la escalera Por lo menos no nos ha dado contra ella Porque si no el daño habría sido mucho peor Vale no lo he reversado Un momento personal por parte de Rhino Y joder tío este combate Tienes pinta que va a acabar muy rápido Y no quiero que acabe tan rápido Cuenta por parte de Rhino Páralo por favor Sonic ¿Por qué dice Sonic? La costumbre chicos Bien Corbin Grandísimo Kentucky Kentucky Vale Tenemos un momento personal Vamos a aprovechar y lo hacemos nosotros también Ya que tú me lo haces Yo también Te lo hago a ti Te lo hago a ti Perfecto ahí está Este momento personal es decir que muela un montón Vale contra el mazo Contra el mazo O contra el bate No está mal Perfecto Vale vamos a probar la cuenta Ya que como Rhino va de gracioso Y él la ha intentado Pues nosotros nos vamos a hacer neos Uno Dos Vale el combate se va a terminar ya Chicos él tiene finisher Yo también es la guerra de los finisher Vale date la vuelta Date la vuelta Si señor Baron Corbin Acierte y en contra Ah tío Quería hacérselo contra el mazo Pero bueno La cuenta incluida Uno Dos Ni de coña Rhino ¿Qué me estás contando? Vale Corbin Hay que pensar en otra opción colega Coge el bate Y revienta En serio Revienta No que te lo quite Baron Corbin Pues corriendo Vale bueno Corriendo o andando Mientras te lo quites me vale ¿Ok? En serio Corbin Le estás dando movimiento personal No sé si te das cuenta Eso es un problema Vale Date la vuelta ¡Atra vuelta! Grandísimo Vale Vamos a aprovechar que no tiene ningún reversal Y le vamos a dar la paliza de su vida Chavales Madre mía Lo que le he quitado en un momento Poquita broma Os le he revientado eh Vale grande Tenemos movimiento personal No tenemos estamina Por lo que hay que descansar Estas escaleras tío O sea estamos dejando el ring hecho un asco tío Estas escaleras aquí mal puestas Un bate por ahí Un mazo Claro que si Si mi madre pidiera esto me echaría la bronca Vale Vamos a terminar Dime que si ahora si Perfecto Volvemos a hacer el suplex Esa especie de suplex lateral Ahí está Perfecto Esta vez sí Contra el bate Y este combate se termina Remate cargado Baron Corbin Va a terminar el lobo El lobo chicos Va a morder Vamos Perfecto Cuenta incluida Y ahora sí El combate se termina Reino lo siento pero Bombuelas Uno Dos Tres Baron Corbin se lleva el combate Perfecto Un combate bastante duro Y bastante hardcore Muy corto Pero joder bastante violento Ha habido bates Ha habido mazos Ha habido escaleras Ostia Hemos estado más fuera del ring que dentro Osea bastante curioso cuanto menos Pero bien Corbin Grandísimo luchador Que hoy por ahí me está gustando más Eh Baron Corbin Relájate tío Que el árbitro no tiene la culpa De acuerdo Encima que lo has golpeado con un bate No te pongas chulo tío Esta Apolo Cruz Y Samoa Joe Vamos a ver como termina esto Impulso lo ponemos rápido Y comienza el combate Nada más y nada menos Que Samoa Joe Vale Eh prepárate Apolo Porque te van a caer por todos lados Es colega de momento Amos están dominando el combate Se han Con los amigos y se quieren dar un buen abrazo Pero Samoa Joe Decide terminar con esta amistad Lo más rápido posible Y lo pone de rodillas Vale Samoa Por favor termina Perfecto Vale bien de momento guay El ABT Samoa Ha estado dominando el comienzo del combate Por supuesto esto no Es como empieza chicos Si no como termina Coge carrilla Y en serio De verdad poca broma Osea este vídeo Se va a llamar El día de los no crosslines O algo Porque ninguno ha acertado Es bastante triste Bastante raro tío Pero ok Osea creo que Ningún combate Hemos hecho en todos los combates Es un crossline Y no hemos acertado ninguno Es pura magia negra O algo tío Brujería Osea hoy el vídeo está maldito No lo entiendo hermanos Vale Levántate Samoa No te quedes ahí Porque si te quedas ahí Ahí está Apolo Cruz Aprovecha y te hace un suple Si es que no eres listo ¿Quién te manda Quédate a ti de rodillas? Vamos a ver Piensa un poco tío Vale lo reversamos Perfecto Patada Puletazo Y... Lo reversamos Bueno bueno Apolo Cruz está haciendo Un buen combate A nivel de reversal Reversivamente hablando Se llamaría así No lo sé Vale aprovechamos Ya que no tiene ningún reversal Ahí está Madre mía Voy a hacer cualquier llave Desde cualquier lugar Y de cualquier manera Lo está dejando claro Codazo por parte de la bestia Samoa Le va a intentar rompernos Es ahora mismo la mejor opción Para terminar el combate Ya que a nivel de movimientos Nuestro querido amigo Apolo Cruz Está cansado Así que sí Es la mejor opción realmente Que nos quiera romper Pero por supuesto Somos la bestia de submisión Y no nos va a romper ni muchísimo menos Ahí está Le hacemos el finisher Y madre mía Que esto se termine hablando de submisión Aquí está nuestro querido amigo Samoa Joe Para dejarle claro Que él es el mejor del negocio Nunca he roto a nadie por submisión Es muy triste Ya lo sé Pero es que nunca tío Se me da muy mal Se me da muy mal chicos No hace mal que me lo digáis O sea Ya lo sé Algún consejo para la submisión De verdad me vendría bastante bien Porque nunca Lo paro tíos Nunca Es increíble Personal ya la cosa está seria Vale Le he parado un movimiento normal Pensaba que me iba a hacer el movimiento personal Pero no me lo ha hecho Es listo Sabe que ahora mismo Samoa Joe Esto muy duro Y le va a parar cualquier cosa Vale por favor Momento personal Perfecto Y es que ni de coña chicos Ni de coña Poro Cruz se iba a este combate Imposible Samoa Joe Ha sido llegada al ring Y ha dicho Este ring Hoy es mío Y se lo está dejando muy claro Vamos a probar la cuenta chicos Quién sabe Puede que llegue Uno Dos Tres No ha hecho falta ni el finisher Finisher Para que Samoa Joe El finisher El finisher Para que Es que no ha hecho ni falta chicos Hasta luego Apolo Cruz Ha sido un maldito placer Ahí está Samoa Joe Chicos se hace de querer El público El público la verdad es que está bastante contento Con nuestro querido amigo Samoa Pero vamos a ver que pasa aquí chicos Porque ambos No se llaman principalmente bien Oh Lo puedo hacer yo Arr tío Odio estas decisiones Vale Estrechar la mano Apolo Cruz es un luchador limpio Así que vamos a estrecharle la mano Ahí está Además Samoa Joe ha hecho un grandísimo combate Así que bueno Vamos a dejar esta rivalidad Como buenos amigos Que creo que era la mejor opción Bien Estoy contento con este final Estoy muy contento Apolo Cruz ha dejado claro que Samoa Joe Lo ha hecho mejor Y bueno No se va a picar ni muchísimo menos Espero que os haya gustado el vídeo Del modo universo de NXT Chicos Bailey ha perdido Cuidado porque puede que en el PP Pero yo pierda su título Últimamente está bastante floja Firmalo y Sam y Sahin Tienen sus más y sus menos Se han tenido un poquito de pique En el combate por parejas En nuestro vídeo amigo Apolo Cruz Se ha hecho... Bueno se ha hecho amigo Ha dejado claro que es un luchador ¡Oh! Me he metido en el ojo ¡Lol! ¡Oh! ¡Tío! ¡Uh! 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 ¡Qué cojón! Vale Dejamos el vídeo por aquí mejor ¿Vale? Un fuerte abrazo ¡Hostia! ¡Oh! ¡Os quiero! !